Estamos en Janitzio Este es el mirador, verdad? Ahí está mi papá Diga hola, pa Diga hola Un saludo para Arnulfo Un saludo para Arnulfo y Laura Un saludo para los dos Para Arnulfo y los niños Si, verdad? Que es de Janitzio Entonces ahorita vamos a subir al mono Ya vamos para arriba ¿Por dónde está la subida Mario? ¿Por dónde está la subida? Por la parte de atrás Por la parte de atrás ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias!